aquí les traigo otra oferta que realicé el día de ayer en la tienda de walgreens como les digo estas ofertas empezaron el día 18 y van a estar vigentes hasta el día 24 de febrero así que tienen toda la semana para ir por estas ofertas pero yo les recomiendo que vayan lo más rápido que puedan porque se pueden agotar las bolsas de basura así que este esta semana nos pusieron un perk digital que dice que si gastamos 20 dólares en productos de esta marca nos van a regresar 7 dólares en puntos y si usted tiene un perk de papel pues también lo puede utilizar en su compra entonces yo lo que hice aquí fue comprar 20 dólares de productos de la marca de walgreens hay varios productos que entran en la oferta a mí lo que me interesó fueron estos en las bolsas de basura y las bolsas para la comida también hay este diferentes tipos de bolsas hay pequeñitas y hay este grandes es depende cuál es el que ustedes necesiten entonces y también aparte este estas bolsas de la comida estas estas que están aquí parece que solamente estas son las que entran en la oferta de ese perk porque yo escaneé las otras bolsitas para la comida por ejemplo la que es para sandwich que trae 50 bolsitas no me calificó las bolsas que son las que dicen storage bags que nada más es para guardar la comida no para el congelador esas tampoco entran entonces antes de comprar los productos escaneenlo con su aplicación de walgreens para que sepan si es que califican para el perk entonces yo lo que hice aquí fue utilizar un perk de papel de gasta 25 recibe 5 dólares en puntos y para llegar a los 25 yo agregué dos cepillos colgate que están en la oferta de compra 2 recibe 6 dólares en register reward y cada uno tiene el precio de 5 dólares por los dos son 10 dólares menos el cupón de 3 dólares nos toca pagar 7 pero nos regresan 6 así que después de eso los dos cepillos nos quedan a un dólar pero como yo necesitaba gastar 25 como les digo pues me traje todo esto en una sola transacción y aquí les voy a mostrar mi nota el precio de las bolsas de basura es de 7 99 cada uno y las bolsitas de la comida están a 279 compra uno recibe dos gratis así que yo me traje dos sets de tres bolsitas 279 por tres bolsitas y agregué los 10 dólares de los cepillos colgate mi total fue de 31 dólares con 56 31 con 56 entonces aquí mi perk me requiere gastar 25 dólares ese es el perk que yo tengo de papel me requiere gastar 25 entonces yo aquí puedo utilizar 5 dólares en puntos haciendo lo que le llaman pay in store y poder utilizar mi perk de papel también entonces de los 31 le restamos 3 dólares en cupones del colgate la compra nos queda por 28 dólares y 56 después de eso vamos a recibir 7 dólares por el perk digital por las bolsas 5 dólares por el perk de papel por gastar 25 y la catalina de 6 dólares por comprar los productos colgate así que vamos a recibir 18 dólares en recompensa y de los 28 que pagamos le restamos los 18 que recibimos esta compra nos queda por 10 dólares y 56 centavos los 10 productos o a un dólar y 5 centavos cada uno así que a mí se me hizo buen precio especialmente porque estamos comprando bolsas de basura y este les voy a mostrar mi recibo ahí está el precio de los productos 279 compra uno y dos gratis 279 los otros dos gratis y aquí está lo del colgate aquí está mi cupón digital de 3 dólares para el colgate que es este y los otros tres que ustedes ven aquí son las catalinas que yo utilicé utilicé una catalina de 10 dólares que me dieron del shea utilicé otra catalina de 6 y otra de 3 así que me tocaba pagar 9 56 en efectivo redimí 5 dólares en puntos y de mi bolsa pagué 4 dólares con 56 centavos pero me regresaron 12 dólares con 26 7 por el perc digital y 5 dólares por el perc de papel y mi catalina que está ahí así que eso fue todo lo que compré en esta transacción espero que ustedes puedan realizar sus compras y nos vemos en un próximo vídeo adiós